EJOS ES PROYECCIÓN Y VA DE NUEVO, BANDA EL REINADO Ya me di cuenta que me miras diferente No eres la misma niña que yo conocí Y yo no puedo dejar ya ni de quererte Dime que hago para dejar de sufrir Sus ojos eran tan bonitos que al mirarme Me volvías loco todo el ser dentro de mí No sé qué hacer, no puedo dejar de pensarte Pues tus recuerdos me torturan al sentir Y de botella, y de botella tras botella este recuerdo Me voy olvidando lentamente de tus besos Que quede claro que contigo no regreso Y otra botella, y ya con esta no recuerdo ni tu nombre El sentimiento que dentro de mí se esconde Se echó más fuerte por efectos del alcohol Es tan bonito que con solo dos botellas Me curó la depresión Y otra botella, y de botella tras botella este recuerdo Me voy olvidando lentamente de tus besos Que quede claro que contigo no regreso Y otra botella, y ya con esta no recuerdo ni tu nombre El sentimiento que dentro de mí se esconde Se echó más fuerte por efectos del alcohol Es tan bonito que con solo dos botellas Me curó la depresión Y otra botella, y ya con esta no recuerdo Y otra botella, y ya con esta no recuerdo No recuerdo Bien Gracias.